15 Momentos Aterradores de Tarjetas Rojas en el Fútbol En el fútbol, la tarjeta roja es una de las sensaciones más temidas por los jugadores, ya que implica la expulsión del partido y una posible sanción posterior. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que los jugadores han perdido el control y han cometido faltas que merecían esta sanción. En este video te presentamos 15 de los momentos más aterradores en los que los jugadores recibieron una tarjeta roja. Verás desde encontronazos violentos hasta entradas peligrosas que pusieron en riesgo la integridad física de los jugadores. Párate para revivir algunos de los momentos más tensos y polémicos en la historia del fútbol. ¡Empecemos! Número 15 Carvajal vs Diego Costa En un partido amistoso entre Real Madrid y Atlético de Madrid en la Internacional Champions Cup en julio de 2019, se vivió un momento de tensión entre Dani Carvajal y Diego Costa. En una disputa por el balón, Carvajal y Costa intercambiaron palabras y gestos agresivos, lo que provocó un forcejeo que terminó en la trifulca en donde intervinieron ambos equipos para separarlos. El árbitro no dudó en sacar la tarjeta roja directa para ambos jugadores y los tuvieron que retirar del campo. Aunque la situación no llegó a mayores, este incidente muestra cómo la rivalidad entre los equipos y la pasión por el deporte a veces pueden llevar a situaciones violentas y fuera de lugar. A pesar de la expulsión de ambos jugadores, el partido continuó con intensidad y terminó con una victoria contundente del Atlético Madrid con un marcador de 7 a 3. Este momento sigue siendo recordado, mostrando la importancia de mantener la deportividad y el respeto en el campo de juego. Número 14 Patadas a Ramos El fútbol es un deporte lleno de emociones y una de ellas es la expulsión de un jugador. En el caso de Kangin Lee, la tarjeta roja que recibió durante un partido entre el Real Madrid y el Valencia fue muy polémica. Ocurrió el 18 de junio de 2020, en un encuentro que quedó 3 a 0 a favor de los merengues. En el minuto 88, Kangin Lee cometió una falta contra Sergio Ramos, que le costó la expulsión. La jugada fue muy discutida, ya que algunos la consideraron una entrada violenta y otros creyeron que no había mala intención, aunque el jugador del Valencia intentó justificarse diciendo que no fue su intención lastimar a Ramos. Las imágenes muestran que le dio tres patadas sin intención de jugar el balón. La expulsión de Kangin Lee fue un momento clave en el partido, ya que dejó a su equipo en inferioridad numérica. A pesar de ello, el Real Madrid no logró aumentar la ventaja en el marcador y el encuentro terminó con una victoria holgada para los blancos. Si bien la jugada no tuvo consecuencias graves para Sergio Ramos, la tarjeta roja a Kangin Lee fue un hecho polémico que generó muchas discusiones en el mundo del fútbol. Número 13. Codazo y a la calle. En el puesto número 13 tenemos la expulsión de Douglas Lewis en el partido entre el Aston Villa y los Wolves, el 12 de diciembre del 2020. En el minuto 85, Douglas Lewis fue amonestado con la segunda tarjeta amarilla por pegar un codazo a Daniel Aston Villa, tuvo que jugar los últimos minutos del partido con un jugador menos. A pesar de la expulsión, el Aston Villa logró mantener el resultado 0 a 0 hasta el minuto 94. Cuando Anguar Elgassi marcó el gol, que les dio la victoria. Sin embargo, la expulsión de Douglas Lewis fue un momento difícil para el Aston Villa, ya que puso en riesgo el resultado del partido. Aunque la expulsión de Douglas Lewis no fue una roja directa, su acción violenta y peligrosa hacia un rival mereció la doble amonestación. Este tipo de acciones no tienen lugar en el fútbol y es importante que los jugadores aprendan a controlar sus emociones y respetar las reglas del juego. Número 12. Cuidado con la mano. Ahora nos encontramos con un momento de tensión en el partido de la Europa League entre la Roma y el Young Boys el 3 de diciembre del 2020. En el minuto 33, durante un forcejeo por el balón, Mohamed Ali Kamara soltó un fuerte e injustificado golpe a Kitarian, lo que provocó una pequeña trifulca entre los jugadores de ambos equipos. El árbitro no dudó en expulsar a Kamara por su acción violenta, lo que dejó al Young Boys con un jugador menos durante el resto del partido. La situación fue controlada por los jugadores y el partido continuó con normalidad. A pesar de la expulsión de Kamara, el Young Boys logró mantenerse en el partido y no fue hasta el minuto 44 que la Roma logró empatar el marcador gracias a un gol de Borja Mayoral. La Loba se iría arriba en el minuto 59 con un tanto de Calafiori y un tercer gol, esta vez de Sheco, en el minuto 73, selló la victoria 3-1 para el equipo italiano. 11. Expulsión a Chaka El partido entre el Arsenal y el Burnley en el año 2020 tuvo un momento clave en el minuto 56, cuando Chaka fue expulsado por una roja directa después de una discusión con Dwight Van Nail. La acción ocurrió después de que se pitara una falta en contra del Arsenal y mientras los jugadores discutían, Chaka agarró fuertemente al jugador del Burnley en la garganta, lo que provocó su expulsión inmediata. En el momento de la expulsión, el marcador estaba empatado 0-0. Fue en el minuto 74 cuando el Burnley se adelantó en el marcador gracias a un autogol de Aubameyang. A partir de ahí, el Arsenal intentó buscar el empate pero no tuvo éxito y el partido acabó 1-0 a favor del Burnley. La expulsión de Chaka fue un momento clave en el partido y su equipo lo sintió mucho en el campo. A pesar de que el árbitro tomó la decisión correcta de mostrarle la tarjeta roja, el Arsenal sufrió las consecuencias de su acto impulsivo y tuvo que jugar con un hombre menos durante más de media hora. Es un recordatorio de cómo las acciones de un jugador pueden afectar el resultado de todo un partido. Número 10. Higuaín explota. En el partido entre la Juventus y el Milán el 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Higuaín fue protagonista de un momento de calentura que terminó en su expulsión. Durante el minuto 83, el delantero argentino fue amonestado por una falta sobre Mediv Benatia y enseguida recibió una segunda tarjeta amarilla por protestar de manera irada y excesiva a la decisión arbitral. El árbitro del encuentro Paolo Mazzonelli tomó la decisión de expulsarlo e Higuaín perdió los estribos. Se acercó al árbitro y le gritó, continuando su reclamo enérgico y provocando un gran revuelo en el campo de juego. Incluso empujó a su excompañero de equipo Cristiano Ronaldo que intentó calmarlo. La Juventus finalmente ganó el partido por 2-0 con goles de Mario Maszukic y Cristiano Ronaldo e Higuaín se terminaría disculpando públicamente por su comportamiento después del partido. Sin embargo, fue sancionado por el árbitro y la Federación Italiana de Fútbol con una muerda por Neymar en un... Número 7. Plancha y a las duchas. En el Bornemouth, en mayo de 2019, el jugador Song Hyun-min recibió una tarjeta roja en el minuto 43 después de empujar a Jefferson Lerma. La acción ocurrió después de que Song cometiera una falta y Lerma intentara arrebatarle el balón de las manos. Song reaccionó de manera exagerada y lo empujó, lo que provocó su expulsión. El incidente dejó atónitos a los espectadores y a sus compañeros de equipo. El Tottenham se vio obligado a jugar con un hombre menos durante el resto del partido, lo que dificultó su juego. Pocos minutos después, Foy también recibió una tarjeta roja, lo que agravó aún más la situación del equipo. A pesar de esto, el Tottenham logró mantenerse firme y defender su portería, aunque finalmente perdió el partido por 1-0. Número 5. Cristiano levanta la pierna. En el año 2013, Real Madrid y Atlético de Madrid disputaban la final de la Copa del Rey en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido se encontraba en el minuto 113 de la prórroga, con un marcador 1-2 a favor de los colchoneros, cuando sucedió el incidente que derivó en la expulsión de Cristiano Ronaldo. En una disputa por el balón con Gabi, el portugués cayó al suelo y mientras se encontraba en él, levantó su pierna y golpeó al español. La acción no pasó desapercibida para el árbitro, quien mostró la tarjeta roja a Cristiano. La expulsión del delantero del Real Madrid dejó a su equipo en desventaja numérica y obligó a los blancos a jugar con uno menos en los minutos finales del partido. Finalmente, el Atlético de Madrid se llevó la victoria con un marcador de 2-1, consiguiendo así la Copa del Rey de esa temporada. Número 4. Batalla campal en París. El partido entre el PSG y el Marsella en el Parc en una noche que sería recordada por la expulsión de Mbappé y la gran actuación del Rennes. Mbappé, por su parte, recibió duras críticas por su acción, ya que su equipo perdió una gran oportunidad de ganar el título y él no estuvo presente en la tanda de penales. Número 2. Isco arremete contra Neymar. En el Clásico del 21 de noviembre de 2015, en el año de 2020, el Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en un partido muy disputado que tuvo un momento clave en la prórroga. El encuentro estaba empatado 0-0 cuando, en el minuto 115, Morata se escapó en una jugada en solitario hacia la portería del Madrid. Valverde, que había sido uno de los jugadores del Madrid durante todo el partido, se vio obligado a cometer una falta para detener a Morata y evitar el gol. Fue una entrada dura por detrás, pero que tuvo el efecto deseado. Aunque recibió la tarjeta roja directa, Valverde se convirtió en el héroe del partido al evitar la derrota segura del Madrid en una situación crucial. Después de la expulsión de Valverde, el partido terminó sin goles y se decidió en la tanda de penales, donde el Madrid ganó por 4-1. Valverde fue elegido como el jugador del partido a pesar de haber sido expulsado, por su gran despliegue en el campo y por la jugada que salvó al Madrid de la derrota. Este momento demostró la importancia de la determinación y el sacrificio en el fútbol y cómo un jugador puede ser recordado por una sola acción en un partido decisivo. Las expulsiones son un elemento clave en el fútbol y a menudo pueden marcar la diferencia en los partidos. Aunque pueden ser controversiales, es importante recordar que los árbitros están ahí para hacer cumplir las reglas y mantener el juego justo y seguro para todos los jugadores. Como espectadores y fanáticos del fútbol, debemos aceptar las decisiones del árbitro y apreciar el juego por lo que es una muestra de habilidad, pasión y competencia. ¿Qué acción te pareció más grave? ¿Harías alguna de ellas? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides poner tu like, no cuesta nada y nos ayuda mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones, eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video, gracias por verlo. ¡Hasta la próxima!